Bueno, hoy se realiza una gran actividad en el marco de la multisectorial La Plata Bericio de Ensenada que reúne muchas organizaciones de nuestra ciudad y también de nuestra región en la que estamos haciendo una jornada cultural con transmisión, transmisión radial. Movilizarnos por las calles de la ciudad de La Plata para visibilizar no sólo lo que hay de impunidad en estos 40 años en relación a la represión, a los desaparecidos, a lo que falta juzgar sino también poder señalar las responsabilidades civiles, empresariales, eclesiales en relación al golpe que nos parece que no están suficientemente marcadas y además las continuidades en estos 40 años, que eso es importante porque en realidad no es que luego de la dictadura vino una democracia donde esto ya no pasa más y algo perfecto sino que todos los hilos de la historia muestran que sigue habiendo represión sigue habiendo explotación y que por sobre todo hay todo un modelo económico por detrás que se instaló con la dictadura y que continúa, que básicamente tiene que ver con la ganancia de unos pocos y la gran mayoría del pueblo, digamos que no está, se salva de esa explotación y de esa situación de pobreza y marginalidad. Nos parece que con este gobierno eso además se actualiza y se profundiza más. Hacer el aguante por los 30.000 compañeros desaparecidos y porque siguen pasando los años y sigue habiendo la misma represión, la misma desaparición así que estoy acá también pidiendo justicia por esos compañeros desaparecidos. Estamos dentro de un grupo que estamos transitando en toda la plaza en este momento en que estamos encarnando a algún desaparecido o a alguna imagen de desaparecido. ¿Y por qué elegiste esta manera? Porque para mí la imagen del desaparecido se vincula con lo que es estar aislado y estar con miedo, aterrado y desvinculado de su entorno, sustraído de su rutina, de su hogar, de sus seguridades. Por el gusto de ver a la gente que se vuelve a reunir y porque la tristeza que tenía con todo lo que se vino y todo lo que se nos viene, bueno, esto me levanta el ánimo. Por eso vengo por mi cuenta solita, por eso, para estar al lado de la gente, la gente que yo quiero, la gente que me representa. Gracias. 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 Gracias.